Use of English for Maritime Students es un curso de nivel intermedio alto diseñado para mejorar y consolidar la precisión en el uso de inglés marítimo, siendo un complemento eficaz de los métodos de inglés marítimo tradicionales. Mercedes Herrera ofrece en este libro revisión y práctica del uso de estructuras esenciales del inglés y de vocabulario técnico marítimo. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com